Entendamos que donde hay amor también puede haber abuso y donde hay abuso también puede haber amor y que no es tan fácil decir tú eres un monstruo, aléjate, no te quiero en mi casa, no quiero, porque son personas, son relaciones interpersonales, hay mucho amor, trenzadísimas, hay mucho de por medio económico, emocional, mucha social, muchas cosas como para que la gente diga ay pero si, o sea dilo, sabes como tú dices, el mismo nombrarlo para ti, deja tú, no tienes que, porque mucha gente, tienes que decir el nombre, no, no tengo que decir nada, es para mí, yo lo hago para mí y lo que yo quiero hacer es lo que voy a hacer, no me tienes que tú ahora decir que como hablaron seis, yo tengo que hablar y sacar y decirlo